1, 2, 3, 4 ¡Vamos, vamos, 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 vamos a empezar con este pedazo de noticia Antes que nada vamos a comenzar a ver si podemos ver unos 100 likes en este pedazo de video Y a ver si podemos ver un gran apoyo en este video A ver, te puedes ir aquí abajo donde dice suscribirse Y le puedes dar ahí abajo solamente si gustas También puedes compartir el video con sus amigos para que se enteren de lo que está pasando con YouTube ahora mismo Pues YouTube suele hacer mantenimiento cada dos meses Entre mes y medio y dos meses suele hacer mantenimiento ¿Para qué hace mantenimiento? Ya sea para reparar algunas fallas del sistema, algunas fallas de la página Tanto como de la página como de las aplicaciones de los celulares Como las aplicaciones de, no sé, de todo tipo, o sea, de todo tipo de diferente a YouTube Para solucionar esta serie de errores lo único que tienes que hacer es dirigirte a mi canal E ir a un pequeño engrane, ¿ok? Un pequeño engrane, no sé si lo ubiquen En el caso de la computadora, más adelante les explicaré que tienen que hacer en el caso de los celulares Tenemos que activar esta opción que dice enviarme todas las notificaciones de este canal No recuerdo como decía Y después lo que vamos a hacer en dado caso de los celulares Tenemos que redirigirnos al canal y te va a salir una campanita A esa campanita le tienes que dar click Eso en caso de los celulares, ¿ok? Y ya, así de fácil Solamente le das click a la campanita y listo Ahora está el botón aquí Por ejemplo, te vas aquí al celular Te aparece la opción de tendencias, ¿no? Es algo que anteriormente no estaba en YouTube Cosa que añadieron hace, pues, como 4 o 3 meses No me acuerdo la verdad Es algo que añadieron nuevo Y, pues, es como algo que van añadiendo Con lo conforme van saliendo actualizaciones Esto es lo que está pasando ahora mismo Por lo tanto, por eso mismo ustedes no estarán viendo en sus suscripciones Todo lo que quieren ver Por ejemplo, puede que no les salgan mis videos Puede que no salgan algunos videos míos Puede que un video sí te salga Otro video no te salga Y, pues, son cosas que suelen pasar Estaba viendo un video y me dice Oye, mi amigo Zeta me dice Oye, ya viste mi nuevo video Y le digo No, es que no me aparece la feed O sea, no, no me aparece la feed Vamos a mis suscripciones No sale nada No sale absolutamente nada de tu canal Simplemente vi eso Desde ese mismo día que pasó eso con Zeta Yo vi también mi canal Comenzaron a bajar las repros Entré al canal de Zeta Pues nada más Te tenías que entrar a fuerzas al canal Para poder ver los videos Las visualizaciones que tengo Son cuando comparto el video Es decir, cuando comparto el video en Facebook Y en Twitter Son las únicas personas que logran verlo Si no es eso O las personas que entran a mi canal De forma normal Yo ya había pensado subir un video En mantenimiento pasado Que fue hace como un mes y medio Entre un mes y medio y dos meses les digo Lo había pensado subir Pero es que tuve problemas con YouTube Con YouTube Que no me subía el video Que se quedaba trabado en procesando Que era otra cosa Que intento arreglar YouTube Con las utilizaciones El hecho de que los videos se atoraban Y se estaban procesando Entonces se estaban procesando Y se quedaban Y al final nunca se subían Se quedaban subiendo Se atoraba ahí Y ya nunca subían los videos Eso es lo que está pasando con YouTube Si pudieras dejarme un buen like Para seguir hablando sobre este tema Para seguir subiendo videos como este tipo Pues ya sabemos Podemos reventar ese botón de likes Y sin más que decir Que a los amigos Gaios Gamers Suscríbete Si eres nuevo Y pues bueno Comparte este video con los amigos Para que les digo Senten De que está pasando Ahora mismo con YouTube